bueno el otro día me copé mal con un programa que está saliendo en netflix que es coreano es un programa coreano que me gustó pila al principio lo empecé a ver con un poco de recelo ahora me veo ya me estoy viendo los capítulos que van saliendo todos pero me llamó muchísimo la atención el segundo reto si mal no recuerdo fue exactamente el segundo reto porque te dejaban machear con quien tú quisieras y ahí hay peleadores de mma vamos a ponerle primero el contexto no se eligen gente de todo tipo hay gente de fuerzas especiales hay mujeres culturistas hay mujeres luchadoras etcétera etcétera hay hombres luchadores hay hombres de am wrestling hay hombres de todo tipo culturistas también hay hombres que son modelo etcétera 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 hay de todo tipo de personas tanto hombres como mujeres me llamó muchísimo pero mucho 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 la atención cuando tocó una pelea porque es una pelea entre comillas en realidad es una lucha les voy a poner el contexto bien también para que lo entiendan hay un campo que es simplemente un lado en el medio con unas gomas tiradas en un costado y afuera todo es arena es como un charco en el medio todo arena y ahí tienen que luchar por quedarse con una pelota quien se quede con esa pelota en cierta cantidad de tiempo hay diferentes estrategias etcétera etcétera es quien gana esta pelea entre comillas pelea porque es una lucha más bien por ver quién se queda con esa pelota pues esta pelea la hizo un hombre y una mujer me llamó muchísimo la atención creo que esto demuestra este programa está demostrando que si hay una grandísima diferencia entre hombres y mujeres aunque ojo al final voy a hacer una salvedad pero sobre todo cuando se trata del cuerpo a cuerpo esta mujer que es culturista estaba muy grande muy fuerte incluso yo me atrevería a decir no lo sé porque no sé su estatura no creo que pesara ciento más de 100 kilos o sea yo peso 100 kilos no creo que ella pesara más de 100 kilos pero bueno supongamos que pesaba 85 kilos vamos a ponerlo por ahí es que lo que pasa que el peleador de mma era un chamaquito light en un chamaco de 170 libras era un chamaco sumamente light era alguien que estaba ahí que tú tú lo veis y tú decías pero pero es peleador de mma y una cosa que quiero decir el chamaco la sobrellevó todo el tiempo no está en el adn del hombre golpear a la mujer o abusar a la mujer entiendo que hay abusadores pero lo normal no es eso y el chamaco la sobrellevó todo el tiempo chamaco fue buscó la pelota la tiró para un costado cuando él intentaba hacerle algo es más o menos se defendía intentaba hacer algunas cosas y se comportó de una manera un poco activa pero era principalmente para intimidarla para no tener que hacerle daño físico sino que intentó intimidarla a nivel psicológico a nivel de palabras sabes lo que te digo pero no intentó nunca hacerle un daño serio porque él sabía que estaba en control de la situación a pesar de ser más pequeño que ella fue impresionante porque el tipo la domina todo el tiempo así de una manera aplastante es impresionante como una mujer supuestamente fuerte es tan fácilmente dominada por un hombre y después queremos hacer esta similitud de que los hombres y las mujeres somos iguales en todo no ante la ley si tenemos que ser igual pero es que claramente físicamente no somos iguales no estamos cableados iguales el hombre sigue teniendo tendones más fuertes el hombre sigue teniendo más resistencia te guste o no mayor capacidad pulmonar los huesos más anchos etcétera 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 ese tipo que era más pequeño que ella claramente era más fuerte además de que tenía más conocimientos evidentemente pero claramente era más fuerte y en todos los combates que se dan ahí de hombres contra mujeres por cierto una pelea de mujeres que estuvo espectacular pero es que los combates que sean de hombres contra mujeres las mujeres pierden incluso las mejoras pierden y ahí te das cuenta y si lo intentas hacer en la ufc y si lo intentas hacer en cualquier otro medio va a pasar exactamente lo mismo va a pasar exactamente lo mismo incluso si pones un hombre más pequeño que la mujer va a pasar lo mismo yo te aseguro a ti que tú agarras a la en sterling que es campeón de 135 libras y lo pones a pelear con la campeona de 145 libras que es amanda nunes y sterling la caga a palos la caga a palos la muele es así te guste o no esta es una realidad biológica innegable y en acá yo le recomiendo que lo vean porque por ejemplo la fuerza de agarre que fue la primera prueba era agarrarse a ver quién duraba más agarrado al final fueron dos hombres los que más duraron pero las mujeres inteligentes duraron más que muchísimos hombres y también se demostró aquí que los hombres que son muy pesados esa fuerza de agarre sin técnica los tipos que más pesados eran fueron los primeros que se cayeron evidentemente además no tenía técnica no había técnica detrás es muy interesante ver cómo se está desarrollando todas estas pruebas porque después también te van poniendo pruebas que tienen que ver ya con inteligencia trabajo en equipo etcétera 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 o sea las pruebas se van volviendo de alguna manera un poco más sociales a ver cómo se comportan las personas a nivel social y a las mujeres en estas pruebas se les dejó afuera igual que los hombres débiles esto era otra cosa que quería explicar y esto sucedió en el último capítulo que me vi las mujeres porque pusieron varios capitanes que tenían que pedir y quedaban 50 personas si no me equivoco y quedaron 10 personas que prácticamente nadie las quería adivinen quiénes eran las mujeres más débiles y los hombres más débiles nadie los quería porque para el trabajo no funcionaban bien y lo que se necesitaba en ese caso era un buen líder ya ellos lo tenían y se necesitaba fuerza y estas personas no lo tenían a nivel social estas personas normalmente porque esto más que ser un programa yo lo estoy viendo como un experimento social lo normal es que esa gente queden apartadas en la sociedad lo que muchas mujeres no se han dado cuenta es que precisamente viviendo en el tiempo que viven esas mujeres tienen unas ventajas enormes porque porque no están viviendo en la ley de la jungla en la que por ejemplo se intenta representar algo muy parecido en este tipo de programas donde está la supervivencia entre muchas comillas en juego en la supervivencia dentro de un juego valga la redundancia dentro de un juego de equipo ok pero más allá de eso si fuera la supervivencia real la que está en juego yo te iba a decir a ti quien iba a pedirse a las mujeres y a los hombres débiles nadie nadie los quiere tener son los inservibles te tienes que quedar en la cocina a cocinar no puedes salir a cazar no puedes salir a hacer absolutamente nada y esto es lo que representa yo les recomiendo verdad esta serie de netfield lo que representa una de las aristas de la decadencia que yo estoy viendo en occidente que es el hecho de fomentar la supuesta mujer fuerte y el hombre feminizado cuando todos sabemos que en periodos de crisis el hombre feminizado no funciona y la mujer fuerte no puede competir contra un hombre fuerte entonces tampoco funciona y esto es lo que se está representando en esa serie y por eso me está gustando tanto se ve la cruda realidad de la humanidad el por qué elegimos los roles que elegimos eso claramente está demostrado en esta serie sigue bueno se las recomiendo se las dejo por ahí para quienes quieran verlo les voy a poner el título les voy a poner el banner esto es una promoción gratis la obviamente netflix no me paga con la cantidad basura que tiene netflix para estar promocionando netflix pero bueno si hay algo bueno y que me está gustando el netflix pues se los cuento y ya está nos vemos la próxima aventura gente chao no ya no ya no ya no ya no